una ahí está Gabriel Prosperi en el lugar del puente Puerredón es importante esto, ahora vamos a contar porque muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24 bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde es importante esto porque atención que están pidiendo por la liberación de Milagro Sala, mostrame por favor las imágenes, pero están al mismo tiempo pidiendo rechazando al Fondo Monetario, al FMI y atención que el sábado después de la manifestación del viernes a Plaza de Mayo, está convocando el oficialismo y sobre todo Máximo Kirchner y la Cámpora y ahí hay que ver claramente cuando estén presentes tanto Cristina como Alberto cómo son los cánticos y cuáles son los aplausos y los gestos para la vicepresidenta por un lado porque va a ser la plaza de la vicepresidenta y para Alberto Fernández para el otro pero al día siguiente también hay una plaza convocada por organizaciones de izquierda en rechazo al Fondo Monetario es decir que se empieza a mover la calle de distintos movimientos sociales con a ver, está llamando ahí Gabriel Prosperi Gabriel cuidado, cuidado, cuidado ahora sí hay incidentes Maxi como decíamos esta mecánica de un paso cada 10 o 15 minutos ahora ha llegado directamente a los escudos que utiliza la Guardia de Infantería hay empujones entre los manifestantes y la Guardia de Infantería de la Prefectura Naval allí se ven cómo están contra los escudos plásticos por lo pronto han sido algunos empujones y algunos cánticos ahora ha quedado en eso nada más por suerte no han llovido piedras no ha habido gases lacrimógenos por parte de la Fuerza de Seguridad tampoco ha habido el gas pimienta típico cuando se desmadra cuando se desbanda una manifestación han sido algunos golpes contra los escudos pero reitero esta mecánica que recién describíamos de avanzar un paso cada ratito cada 10 minutos bueno ha llegado prácticamente no prácticamente ha llegado prácticamente hasta los escudos de la Prefectura de la Guardia de Infantería de Prefectura que está aquí ahora cantan el himno nacional se ha calmado por suerte por un momento esta avanzada por parte de los manifestantes sobre todo de la Tupac Amaru reitero también Fernando Esteche y Paco Olveira están entre los dirigentes que están a la vanguardia de esta manifestación ahora presentamos Pato Purific discos adhesivos el mayor invento de la historia forman un escudo que previene el sarro y los gérmenes gracias a su cobertura 360 grados dejando una fabulosa fragancia es simple usa Pato Purific discos adhesivos SC Johnson la manifestación ha sido algunos golpes contra los escudos pero reitero esta mecánica que recién describíamos de avanzar un paso cada ratito cada 10 minutos bueno ha llegado prácticamente no prácticamente ha llegado prácticamente hasta los escudos de la Prefectura de la Guardia de Infantería de Prefectura que está aquí ahora cantan el himno nacional se ha calmado por suerte por un momento esta avanzada por parte de los manifestantes sobre todo de la Tupac Amaru reitero también Fernando Esteche Paco Olveira están entre los dirigentes que están a la vanguardia de esta manifestación ahora cantan el himno se ha calmado un poco la situación esperemos que no se desmadre Maxi Gabriel vos contabas que hay dos consignas una pida en la liberación de Milagro Sala pero al mismo tiempo hay banderas y consignas en contra del Fondo Monetario si absolutamente es una manifestación de neto tinte político Maxi por un lado interpretando que Milagro Sala es una perseguida política una presa ilegal por parte del gobierno de Gerardo Morales y por otro lado están reclamando que no se haga ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque interpretan que la deuda es fraudulenta durante el gobierno de Mauricio Macri por eso es que el tinte político adopta estas dos vertientes por un lado la cara visible de Milagro Sala con la Tupac Amaru como agrupación principal y segundo el acuerdo con el FMI ya volvemos porque la pantalla partida que vamos a mantener está mostrando también la jura de los diputados en el Congreso está Sergio Massa presidiendo la sesión y están jurando los nuevos diputados los que han ingresado en la última elección son las dos imágenes del día lo que está pasando en Puerte Pueyrredón y lo que está sucediendo en este momento dentro de la Cámara de Diputados me dicen que ya juró María Eugenia Vidal recién bueno que recién juró María Eugenia Vidal se lo veía también a Leandro Santoro Rodrigo Alfredo de Loredo ahí está de Loredo a ver juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional si juro si así no lo hiciera bueno de Loredo que acaba de partir el bloque del radicalismo ahora lo va a contar Carlos González Prieto ha sido la gran noticia política del momento está que arde la interna dentro del radicalismo y de Loredo que se ha ido con 12 diputados fracturando el bloque del radicalismo el resto de la bancada la preside el diputado Mario Negri ¿ya juró mi ley? no sé mucha expectativa a ver si nos ayudan un poquito desde el control de lo que están viendo de que ya juró que ya juró bueno veamos veamos un poquito a ver si podemos ver un poquito las imágenes de de cuando juraron tanto mi ley como esper porque son también las imágenes del día ¿no? de del grupo de diputados liberales que entran a la cámara de diputados y bueno empiezan a entrar en la en la lógica del sistema institucional ¿no? vamos a ver las reacciones los dichos ahora vamos a pasar las imágenes de la jura de de milay de esper juró ya María Eugenia Vidal ¿qué otros figurones? bueno Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires hay que ver ahora vamos a repasar si si juró o todavía está por jurar Diego Santilli bueno hay varias figuras políticas importantes que ingresan a esta cámara de diputados Carlos así es Maxi y la noticia tiene que ver como comentaba recién ¿no? con el partimiento del bloque más importante dentro del interbloque de Juntos por el Cambio que es el bloque de la Unión Cívica Radical no se pusieron de acuerdo no querían que Mario Negri sea el presidente de todos los radicales había allí una posición fundamentalmente liderada por Martín Lustó que es senador vos decís ¿qué tiene que ver con esto? que es senador que impulsó a Rodrigo de Loredo que le ganó por paliza a Mario Negri en Córdoba y se lleva 12 diputados radicales le va a costar Carlos después te voy a contar porque parece que va a perder la vicepresidencia en el Senado por esta maniobra que ha realizado donde siguen dentro del interbloque juntos por el cambio pero no responden al radicalismo tradicional de Mario Negri ahí estaba votando mi ley mira jurando mi ley jurando esta es la jura la jura para ingresar a la Cámara de Diputados habitualmente se hace el 10 de diciembre pero lo han adelantado para este día 7 de diciembre en el corazón de la casta Maxi ahí está con López Murphy mira con López Murphy diputados Ricardo Hipólito López Murphy Javier Gerardo Milei Paula Mariana Oliveto Lago Victoria Eugenia Villarruel juráis por Dios la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución nacional por las víctimas del terrorismo si juro si así no lo hicierais la libertad y la república si así no lo hicierais Dios y la patria os lo demanden los invito a ocupar sus bancas María Eugenia Vidal Fórmula 3 bueno ahí estaba Milei que ha jurado justo con dos diputados de Juntos por el Cambio con López Murphy y con la diputada Paula Oliveto y del otro lado y del otro lado estaba Milei también con Villarruel que es la diputada también del espacio de libertad que ha entrado en la ciudad de Buenos Aires ahí está María Eugenia Vidal jurando sola María Eugenia Vidal juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución nacional si juro si así no lo hicierais Dios y la patria os lo demanden la invito a ocupar su banca bueno ahí está ahí está toda la ceremonia de la jura de los nuevos legisladores 127 diputados que estén jurando y están ingresando a la cámara baja seguimos ahí con la pantalla partida para ver un poquito a ver qué otras figuras políticas están jurando en este momento decía yo que es un momento complejo para el gobierno porque empieza a moverse también la calle desde el punto de vista de las manifestaciones no solamente por la actualización de planes sociales asignaciones familiares y todo lo que queda atrasado con la inflación sino también empieza a moverse los grupos que están claramente en contra algunos afines al oficialismo de un acuerdo con el Fondo Monetario Monetario Internacional está Javier Timerman que es un hombre de las finanzas está estos días acá en Buenos Aires pero reside en Nueva York hace muchos años y está como siempre Gustavo Marangoni gracias Gustavo a ver te pregunto Javier estas imágenes donde bueno empieza también a moverse la calle que va a ser el gobierno dice el acuerdo con el fondo no implica un ajuste si está tratando de vender que el fondo esta vez es bueno pero todos saben si no lo hubiesen hecho antes el acuerdo todos saben que un acuerdo con el fondo inexorablemente supone costos sociales y también políticos ¿cómo se ve esto desde afuera? digamos ¿hay ya certeza de que la Argentina va a un acuerdo con el fondo y que va a tener un respaldo político Alberto Fernández para sostener ese acuerdo? desde el inicio del programa estuvimos viendo imágenes de las manifestaciones en contra de los ajustes del fondo etcétera y la jura de ciertos diputados yo creo que en toda negociación con el fondo de todos los países que hubo siempre hubo conflicto social en la calle ciertos grupos marginales muchas veces que se oponían a ciertas negociaciones pero donde creo que el fondo se está enfocando los inversores también y los países también porque yo siempre digo que esta es una negociación no entre la Argentina y el fondo sino es una negociación entre la Argentina el fondo los acreedores privados que tienen mucho que decir y los países que son los accionistas del fondo monetario lo que ellos se fijan es en el nivel de apoyo político que tiene que darse en el Congreso por eso si estos diputados que hoy muy alegremente juraron se juntaran en una habitación y decían muchachos a ver si nos ponemos de acuerdo en tres o cuatro cosas el acuerdo sale en una semana o menos pero claro la Argentina tiene una historia de conflictividad política no me refiero solo social política que hace que tanto los inversores como los países centrales como el staff del fondo duden de la capacidad de implementar un plan yo creo que después de las elecciones y Gustavo seguramente tiene más experiencia que yo analizando políticamente los hechos pero yo creo que después de las elecciones salió fortalecido el gobierno como unidad de trabajo en el sentido de que el gobierno hoy en día es más se lo ve funcionando mejor yo me junté con alguien en este viaje con algunos funcionarios y lo que noto es que sienten que están más empoderados para hacer política económica que no tienen doble comando sí, exacto y yo creo que eso va a ser muy positivo y el optimismo que hoy en día se ve reflejado en los mercados creo que tiene que ver con eso con la sensación de parte de muchos en el mercado de que la Argentina va a negociar con el fondo un paquete que está dispuesto a cumplir a ver Gustavo cómo estás viendo estas imágenes y ahora va a contar González Prito cómo está que arde la interna también en la oposición y la pregunta es si son discusiones por cargos propuestos en el Congreso es decir juntos por el cambio divididos por los cargos ¿no? uno podría plantear o si hay una discusión más de fondo en la oposición de los sectores que creen que hay que abrir un diálogo con el gobierno incluido el acuerdo con el fondo y los que creen que hay que alejarse lo más posible de cualquier cosa que haga el gobierno en los próximos dos años pueden terminar pagando un costo político o compartir el costo político con el gobierno bueno creo que el perro puede tener pulgas y piojos a la vez es decir puede ser una discusión por los cargos y también una discusión de temas más profundos porque no son incompatibles esas dos cosas y me parece que en cada una de las coaliciones también hay dificultades que son muy propias en algunos casos problemas de alta presión y en algunos casos problemas de baja presión lo ideal sería siempre tener la presión donde corresponde pero creo que la oposición hoy está caracterizada por tener muchos candidatos y muchos líderes y el oficialismo por no tener ninguno y de alguna manera eso ayuda a componer una imagen yo coincido con lo que expresaba Javier recién en tanto y en cuanto después de las elecciones es más el momento del presidente porque de alguna manera cuando Cristina lo propuso para la fórmula era para entre otras cosas negociar en donde ella no podía ni quería tener el protagonismo de la negociación para negociar con el fondo con los bonistas en su momento etcétera está Alberto Fernández ella tiene la custodia de la herencia de haberle pagado al fondo si el kirchnerismo pudiese pagaría y no negociaría entonces el punto acá es que Alberto ahora tiene el fronting de la negociación con el fondo monetario y de alguna manera va a generar sin dudas más encolumnamiento detrás y probablemente algunas protestas del sector del oficialismo algunos no van a votar me imagino y compensarán los votos de algunos integrantes de la oposición como le adelantó la propia Elisa Carrió dijo los diputados de la coalición cívica vamos a actuar con responsabilidad induciendo a que por supuesto esperando la letra del acuerdo acompañarían como probablemente lo hagan otro entonces yo no sé si vamos a ver y lo que hablaba de que se empieza a mover la calle y ayudame Claudio vos que tenés alma de editor digamos en esta pantalla está ocurriendo en este momento en vivo lo que pasa en el congreso en la jura de diputados levantas la mano así y vamos a pleno para ver quién está jurando si han jurado los más importantes esto que hablaba empieza a moverse en la calle porque empiezan las manifestaciones liberación Milagro Sala obviamente sectores muy afines al oficialismo pero también rechazo al FMI aparece Vuduco Marioto la organización Soberanos o Soberanex no sé cómo se llama también planteando que hay que ponerle condiciones al FMI y la manifestación del sábado después de la plaza que quiere reventar Máximo Kirchner algunos dicen una plaza para contestarla al presidente con la plaza posterior a a las PASO digamos una plaza donde Máximo Kirchner convocó diciendo ahora sí vamos a reventar en serio la plaza no lo que hizo el presidente después de la perdón de la elección general el 14 de noviembre bueno una manifestación donde está la izquierda pero también grupos afines al oficialismo no al FMI y demás empieza a moverse y obviamente ahora cualquier medida que se tome próximamente que implique ponerle un tope a aumento de jubilaciones a UH qué sé yo cualquier recorte que haya en el gasto hay toda una discusión con el tema educación que este año se ha ajustado y que el año que viene vamos a ver cómo se resuelve está muy discutido en el presupuesto obviamente el FMI iba a aparecer en primer lugar asociado con el gobierno en esos recortes bueno también se ha dicho aquí la liturgia de un acuerdo con el fondo además de los papers de intercambio es la protesta sin protestas en la calle sin manifestaciones etcétera no hay te diría yo un contexto que acompañe verdaderamente un acuerdo con el fondo después yo creo que es un partido de ajedrez donde se juegan simultáneas vos tenés que mandar negociadores pero también tenés que tener un discurso para tu propia clientela electoral yo insisto obviamente que el kirchnerismo se sentiría mucho más cómodo en un esquema donde pudiese decirle al fondo tomá acá tenés la plata y andate para tu casa pero no están las posibilidades que se dieron en el año 2006 o cuando se cancelaron los casi 10 mil millones así que hay que negociar y negociar de alguna manera reservando algunas orientaciones que para el gobierno son importantes igual vos lo señalaste también y acá hay expertos que pueden opinar mejor algunas tareas ya se están adelantando el déficit de este año va a ser menor está el comprometido en el presupuesto 2021 el banco central está cuidando las poquitas reservas que tiene se habla de una segmentación de tarifas para el año que viene ahora todas esas cuestiones y otras que los técnicos discuten es la tarea precisamente de la política maniobrar las que administrar en el mercado interno porque para eso se eligen diputados y senadores acá cuando algunos empiezan a discutir pero están castigando a la clase media le cortaron la financiación en peso en cuota para los viajes al exterior de la clase media el gobierno que quiere castigar una cuestión ideológica es la mano del FMI que está atrás de las decisiones que empieza a tomar el presidente del banco central lo mismo cuando teníamos un dólar a 170 180 pesos del MEP y de golpe dos días después lo teníamos a 200 pesos es la mano del FMI que empieza a compartir las decisiones que toman los decisores de política económica es así lo que tenemos experiencia en la negociación con el fondo que hemos visto pasar funcionarios que hemos hablado con ellos que hemos tenido off the record larguísimo de cómo piensan y cómo evalúan a los gobiernos y cómo interactúan con los funcionarios es así y evidentemente el fondo ya está en funciones digamos el fondo ya está metiéndose en ver las medidas que se van a tomar las próximas semanas antes de que se cierre el acuerdo yo no creo que el fondo esté en el detalle tan práctico de que si los pasajes se puede o no yo creo que lo que el fondo está enfocado es en el financiamiento Guzmán y su equipo están hablando de crecimiento y el crecimiento es lo que debería solucionar los problemas del déficit los problemas de la inflación los problemas de las reservas y el fondo le dicen yo quiero estar seguro que vos vas a poder financiarte entonces están mirando las medidas que hacen que mejore o se incremente ese financiamiento si tomas el caso que estaba hablando Gustavo de las reservas que dejaron o que vos mencionaste sobre el dólar MEP que lo dejaron subir y que se gastaron 3 mil millones de dólares de reservas tratando de contener eso a lo mejor el fondo le hubiese dicho a lo mejor hubiese sido más oportuno recomprar parte de la deuda y con eso crear cierto cierta credibilidad hacia las políticas del gobierno y con eso lograr más que haya más atractivo a los activos en pesos entonces yo creo que lo que el fondo está mirando es cómo nos financiamos qué nivel de reservas tenemos después el mix de políticas se la va a dejar al gobierno un segundito están liberando el puente porredón vamos a hacer un switch de pantalla vamos a poner en primer plano lo que está pasando en el congreso porque ya han decidido liberar el puente de porredón así que se ha tranquilizado la situación ahí lo que sigue es la jura de diputados en el congreso vamos a ver con quién podemos hablar después de la jura vamos a contar ahora qué está pasando con el tema de los depósitos en dólares los depósitos en pesos las variables que hay que monitorear las reservas del banco central me interesa mucho la opinión de Javier Timerman al respecto pero aprovechemos Carlos ya que estamos con esa imagen del congreso que está en este momento jurando y donde todos están entre que se abrazan festejan y demás para que cuentes un poco cómo estalló la interna y qué es lo que está sucediendo también en la oposición y el anclaje este si la discusión de lo que vemos a ver si tenemos la carátula de lo que está pasando en el radicalismo si la discusión que vemos en el radicalismo estalló la interna radical juntos por el cambio o divididos por los cargos mi ley diría juntos por los cargos en vez de juntos por el cambio porque es parte de la ironía y la retórica de Javier Milei pero acá hay evidentemente una pregunta que es interesante respecto a bueno juntos por el cambio juntos para enfrentar al kirchnerismo o están ahora divididos por la repartija de cargos en el congreso tanto en la cámara de diputados como en la cámara de senadores bueno contame con estas imágenes que hay de uno y de otro lado aparte contame una escena que la verdad bochornosa que estuvo reflejada en todos los diarios en el día de hoy entre Martín Lustó que uno lo tenía un hombre más sosegado y demás y Gerardo Morales claro y Gerardo Morales que casi se agarran a las trompadas ayer en la reunión del comité nacional discutiendo justamente la interna del radicalismo dicen que voló un vaso hay un vaso de vidrio que tiró Morales cerca de donde estaba Lustó hubo una escena verdaderamente bochornosa que está reflejada por todos los colegas que cubren la interna del radicalismo si ellos van a competir ahora el 17 de diciembre por la presidencia de la unión cívica radical seguramente va a ganar Gerardo Morales que tiene más votos que Martín Lustó pero está ahí compitiendo fuerte por la presidencia del centenario partido Maxi parece que la trifulca se armó porque Martín Lustó que es relativamente nuevo dentro del radicalismo recordemos que fue presidente del banco provincia con Felipe Solá fue ministro de economía de Cristina Fernández de Kirchner fue embajador de Mauricio Macri ahora parece un radical de paladar negro pero lo que tiene Lustó más allá de su juventud y su discurso progre ahí estaba jurando Julio Cobos que va a ser diputado una vez más el ex vicepresidente de Cristina por Mendoza estaba jurando en este momento si te decía Martín Lustó que ahora parece como un radical de paladar negro pero lo que tiene en realidad es a muchos operadores históricos del radicalismo como Cotino Siglia tiene también muchos legisladores y está armando con una vocación de poder real disputando poder real parece que en la trifulca lo que le dijo Lustó a Gerardo Morales era que terminaba votando todo lo trató más o menos de kirchnerista por cómo vienen votando los legisladores de Gerardo Morales y ahí Gerardo Morales estalló ¿qué es lo que pasó en diputados? que te digo yo hablaba con algunos diputados que estaban en la mesa chica de la negociación y nunca imaginaron que iban a romper ¿no? creían que estaban negociando para pedir más cargos donde vos pedís mucho para lograr la típica ¿no? la de manual todo candidato a presidente y después se negocia ¿qué es lo que lo que no quería este espacio de 12 legisladores donde está si bien no es diputado nacional está un poco coordinando todo Martín Lustó Nociglia Jacobiti ¿no? que sí es legislador querían a alguien que los represente que no sea Mario Negri tenían un problema puntual con Mario Negri dice De Loredo yo te gané en la chica ahí está la carátula ahí está la carátula lo podemos ver quiénes son los personajes porque Loredo es poco conocido acá en la ciudad de Buenos Aires pero es un hombre muy conocido en Córdoba Mario Negri igual es casi una interna cordobesa donde efectivamente fíjense que Lustó parte del bloque de diputados con Loredo que va a ser el presidente de este interbloque dentro de Juntos por el Cambio Unión Cívica Radical Evolución que tiene atrás a Emiliano Giacobitti uno de los grandes armadores ahí cercano al Cotino Siglia y el que lo sostiene políticamente en todo el armado a Martín Lustó y ahí se suma también Martín Tetás bueno es que a Tetás lo puede buscar Martín Lustó para ser candidato exactamente y del otro lado están cuestionando que este señor Mario Negri que es desde hace mucho tiempo el presidente del bloque de Unión Cívica Radical en diputados con el apoyo del radicalismo y también de Elisa Carrió es muy amigo Elisa Carrió de Mario Negri bueno que perdió la interna en Córdoba con De Loredo y con Luis Juez bueno siga liderando el bloque de la Unión Cívica Radical más numeroso lo que dice De Loredo bueno ¿cómo es esto? el que el que gana lidera y los que el que gana el que gana acompaña es decir ellos ganaron y tienen que acompañar y el que pierde lidera están diciendo a Mario Negri ¿no? están disputando digamos el cargo ese de la presidencia del bloque de la Unión Cívica Radical en diputados ¿qué dice la gente de Negri que tienen 33 diputados? ¿no? 33 diputados el bloque tradicional y 12 diputados UCR Revolución que es la de Martín Lustó donde está De Loredo la gente de Negri dice está bien Mario perdió la elección en Córdoba pero en general el que representa al bloque es un tipo con experiencia que conoce la botonera del Congreso y nunca es por voluntad total de todos los votos del bloque siempre hay gente que quería otro candidato pero se termina aceptando la elección de la mayoría cosa que no terminó sucediendo aquí porque los 12 diputados que no querían a Mario Negri no terminaron aceptando la decisión de la mayoría y acompañando lo que quería la mayoría que dicen del otro lado que es cierto tiene 41 años Rodrigo de Loredo bueno lo que comentabas vos si perdió la elección que capacidad puede tener de liderar alguien que perdió la interna de cualquier forma siguen dentro del paraguas de Juntos por el Cambio no es que se rompe y se parte todo pero es una tensión que le va a costar muy caro a Martín Lustó porque por esta jugada va a perder la vicepresidencia en el Senado ya prácticamente se quedó sin apoyo en senadores porque los senadores que responden a Gerardo Morales a Valdés de Corrientes bueno te diría que salvo un senador de Catamarca el resto de los senadores van a acompañar seguramente a Carolina Lozada porque es la que menos molesta si querés a veces cuando hay muchas apetencias políticas Carolina es nueva en la política entonces es impulsada por un sector importante del radicalismo además la representante una provincia muy importante y además dio vuelta una elección estamos hablando que también hay un eje Córdoba-Santa Fe que se quiere armar por fuera del eje de la ciudad de Buenos Aires y está muy bien que así sea también en Juntos por el Cambio bueno en el oficialismo y también en la oposición quieren tener más peso también el eje Córdoba-Santa Fe para que no sean los principales espacios ocupados por dirigentes de la ciudad de Buenos Aires pero no solo Córdoba y Santa Fe fíjate que la va a acompañar los dos senadores de Corrientes que entraron ahora Cornejo con los senadores de Mendoza prácticamente la mayoría de los senadores va a acompañar a Carolina Lozada pero es más una penitencia a Luz Topo que están enojados con Martín bueno para cerrar este tema lo que llama mucho la atención fueron muy fustigados tanto Luz Topo como Martín de Taz por los anti-quichineristas más duros diciendo bueno pero ustedes se iban a enfrentar al kirchinerismo y después terminan dividiendo al espacio opositor eso debilita la posibilidad de un armado de la oposición pero insisto uno parece ver ahí que hay más disputas si se quiere internas sobre quién lidera el radicalismo no sobre cómo se plantean frente al gobierno nacional porque fíjense que del otro lado está Gerardo Morales que ha sido un interlocutor permanente de Alberto Fernández es decir es el gobernador de la oposición que mejor sintonía tiene con Alberto Fernández algunos dicen incluso que ha habido una ida y vuelta de favores políticos permanentes entre la Casa Rosada y Gerardo Morales se enganchó esto con el contraste de la foto de unidad que mostró ayer el PRO que la verdad que ha sabido trabajar muy bien las diferencias no sé si se ve esa foto o se puede acercar un poco o se pueden mostrar algunas imágenes de lo que sucedió ayer pero ha sabido manejar y zanjar muy bien las disputas la discusión del liderazgo de Mauricio Macri y están todos subidos sin cuestionamientos al barco del PRO van a liderar el bloque de diputados del PRO Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni que es mano derecha de Mauricio Macri el hombre de Misiones va a liderar el bloque de senadores del PRO de alguna manera han sabido zanjar las diferencias entre Larreta entre Bullrich entre María Eugenia Vidal entre el propio Mauricio Macri a ver la diferencia es que los trapitos sucios los lavan adentro de la casa pero no te creas que tampoco es todo paz y armonía dentro del PRO claramente esta división radical le termina siendo sumamente funcional al PRO a Horacio Rodríguez Larreta incluso hasta también para liderar el interbloque porque hay un tema que no es menor Negri lideraba también el interbloque de Juntos por el Cambio por ser el radicalismo el bloque que mayor cantidad de diputados tiene ahora al partirse el bloque radical pasa a ser el PRO quien más diputados tiene y estaría en condiciones de liderar el interbloque que es un cargo muy apetecible dentro de diputados un hombre del PRO pero está tan caliente todo y tan tenso que por ahora lo que decidieron Maxi es que no haya un líder del interbloque sin una mesa chica vamos a ver si eso funciona después en la realidad donde entre 3 o 4 terminen decidiendo por todo el interbloque pero hoy está céfalo el interbloque y si le tocase poner a alguien para que lidere ese espacio le tocaría al PRO porque al partirse el radicalismo la fuerza con mayor cantidad de legisladores termina siendo el partido de Macri bueno ya va a venir Cristiano Ratazzi gracias Cristiano como siempre por venir ahora vamos a hablar con él el expresidente de Fiat esto está pasando en este momento en la Cámara de Diputados la jura de 127 diputados que ingresan a la Cámara Baja después de la última elección Gustavo bueno ¿cómo estás viendo esto? la oposición va de alguna manera a equiparar y a igualar el poder del oficialismo en las dos cámaras muy notorio en diputados también una paridad bastante cercana en Senado pero al mismo tiempo empiezan a discutir los cargos y quién es la voz cantante dentro del poder que va a tener la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores también esa es la otra cuestión que se van a ver fortalecidas con esta paridad que hay desde el punto de vista político después de la última elección en primer lugar Maxi repetir que en los regímenes presidencialistas no hay jefe de la oposición eso pasa en los regímenes parlamentarios en los regímenes presidencialistas no hay jefe de la oposición hasta que hay elección presidencial jefe de la oposición habrá en el 2023 cuando mediante una primaria etcétera los radicales el pro etcétera diriman quién es él o la que va a encabezar la fórmula ahora vos señalaste otro tema que me parece súper interesante vos mirás el mapa del Congreso diputados y senadores el 91% exacto en los dos están ocupados los cargos por las dos coaliciones principales 91% diputados 91% senadores vos decís qué bueno qué bárbaro ahora cuando pones el zoom bien cerquita ves que el interbloque como comentaron ustedes recién Carlos en su informe etcétera el interbloque de Juntos por el Cambio son 6 barra 7 bloques 7 bloques y ahí tenés mucha discusión ahora que el frente de todos sea un solo bloque tampoco te habla de un espíritu monolítico así que ahí lo que ves es en última instancia temas de liderazgo yo te diría que el gran tema de la Argentina es la ausencia de liderazgos nítidos tanto en el oficialismo como en la oposición y cuando uno dice liderazgo no está hablando de un liderazgo providencial mesiánico autoritario está diciendo el liderazgo que sintetice eso no está ni en un lugar ni en otro y además te agrego un punto respecto a lo que decís ahí en la caja de resonancia que va a ser la Cámara de Diputados el rol de Millet y Esper por un lado en términos de discurso corriendo por derecha a Juntos por el Cambio y haciéndole pagar costo político para obviamente para sacarle votos tiene dos años para eso y obviamente van a pasar cosas en la Argentina donde el discurso de Esper y de Millet seguramente va a tener mucha fuerza ahí y el rol del Frente de Izquierda con Nicolás del Caño y otros diputados si se quiere mortificando al kirchnerismo mortificando porque la verdad que la tienen servida frente del arco para un discurso de izquierda en un contexto de un acuerdo con el Fondo Monetario entonces mortificando al kirchnerismo y a su núcleo duro a los votantes o a los seguidores de la Cám por ahí demás esa dinámica hay que seguirla también de cerca seguro que se va a dar esa liturgia me parece de toda manera que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio son los principales interesados en que no espiralice la inflación en que no espiralice la desconfianza de los mercados en Argentina porque ahí pones mucho más en riesgo lo que perdiste en la discusión puntual de una ley lo podés recuperar en un marco de relativa estabilidad donde un país recupere su sendero digamos si todo se va deteriorando gravemente se pierde mucho más o sea que ahí a ver ya está Cristiano Ratazzi gracias Cristiano por venir vamos a hablar un poquito de la economía real de algunas declaraciones ya estás retirado de Fiat así que sos un libre pensador adicional de lo que has sido siempre totalmente lo traduzco podés decir cualquier cosa todavía más de las cosas que has dicho habitualmente cuando eras presidente de Fiat pero me interesa un poquito ver la dinámica con vos de la economía real porque vos conocés obviamente a todos los personajes pese a las cosas que decís que son muy duras ahora para el kirchnerismo vos también han pasado etapas que has tenido muy buena relación con Cristina Fernández de Kirchner y que han discutido digamos en su momento cuestiones vinculadas a la economía al régimen automotriz digamos cuando vos estabas en gestión y la expresidenta estaba obviamente en funciones a ver antes de ir con Ratazzi quiero mostrar esto para que me diga Javier Timerman cuánto tiempo tenemos y cómo están viendo los mercados que hoy sigue la recuperación de los bonos obviamente más tenue que en los días anteriores pero si hoy es muy importante hay fuertes subas de bonos porque habló Juan Sebastián González que es el principal asesor de Biden para América Latina dijo que Estados Unidos necesita estabilidad tanto en Brasil como en la Argentina se mostró a favor de un acuerdo con el FMI y eso está haciendo repuntar fuerte los bonos esto acaba de ocurrir cuánto están subiendo entre 2% 1,5% 2% bueno viene un país de 5 o 6 días con fuertes subas después de que se habían derrumbado pongámoslo como título porque es entonces la noticia del momento que el asesor para Latinoamérica de Biden dice que hay que estabilizar a Brasil donde hay salida de capitales por lo que siempre contamos digamos del fortalecimiento del dólar los riesgos de la suba de la tasa de interés en Estados Unidos la variante Omicron y toda la cuestión están saliendo capitales de toda la región todos los países están devaluando obviamente todos están llenos de reservas en el Banco Central no tienen los problemas que tiene la Argentina pero ese mensaje titulemoslo por favor Claudio parece que está dándole un empujón adicional a la idea esta fundamental de cuando llega el apoyo explícito de Washington que es la forma de cerrar el acuerdo con el fondo digamos cuando Washington cuando Biden haga sí bueno efectivamente el acuerdo va a estar cerrado quería repasar estos números Javier porque yo digo hay un reloj que está corriendo en primer lugar por lo que está pasando con las reservas del Banco Central el Banco Central está con reservas mínimas y efectivamente le queda muy poco margen para seguir interviniendo en el mercado cambiario las reservas del Banco Central en este momento están en 2.600 millones de dólares en las reservas netas es la placa 5 las reservas del Banco Central deducido todo lo que el Banco Central en teoría no puede utilizar en el corto plazo para intervenir en el mercado cambiario no contamos acá dentro de las reservas netas unos 2.400 millones de dólares del swap perdón de los DEC de los derechos especiales de giro porque los van a usar ahora para el pago del 22 de diciembre y para el pago de deuda de enero pero bueno evidentemente las reservas se han ido a pique con las intervenciones del Banco Central están a un nivel muy cercano a lo que fue la crisis de octubre noviembre del año pasado cuando llegaron a un piso están por debajo de la posición líquida de oro hemos contado que el Banco Central puede de alguna manera apelar a algunas cajitas de dólares para intervenir en el mercado cambiario como hizo el viernes que vendió 140 millones de dólares pero tiene poco margen que hay en realidad hoy en las reservas del Banco Central es la placa 6 bueno dentro de las reservas del Banco Central están las reservas que el Banco Central muestra como decorado si se quiere 41 mil millones de dólares que son las reservas brutas pero dentro de esas reservas están la mitad el swap con China yuanes que por ahora no se pueden convertir a dólares y usar para intervenir en el mercado cambiario 20 mil millones valuados en dólares los encajes de los depósitos privados en el sistema financiero que son dólares de los depositantes privados que están guardados en el Banco Central a la espera de que los depositantes quieran retirarlos en los bancos otros 11 mil millones de dólares préstamo de Basilea del Banco Central de los bancos centrales el Banco Internacional de Basilea 3.100 millones de dólares y acá hay 1.300 millones de dólares de depósitos de el Tesoro Nacional en el Banco Central después están los 2.400 millones de dólares de los DEC los derechos especiales de giro que no los ponemos en las reservas netas porque aunque muchos lo hacen van a ser usados ahora en diciembre y en enero están para eso y después te quedan estos 2.600 millones de dólares que es lo que le queda al Banco Central que como decía Redrado es la mitad de pago de importaciones de un mes es decir la Reserva Banco Central muy muy en rojo si sumas estas dos cosas porque ponés los DEC en las reservas netas es el cálculo que muchos hacen de 5.000 millones de dólares un poquito más de margen pero ya el 22 de diciembre vas a pagar 1.900 al FMI y otros 700 tenés que pagar en enero al FMI y a creadores privados los vencimientos de los bonos de la deuda canjeada es decir hay un margen muy pequeño de maniobra en términos de dónde estás posicionado y dónde vas a generar nuevos ingresos de dólares Javier y esto es lo que ha acelerado y que le pone si se quiere presión a la negociación con el fondo yo creo que ningún observador del mercado hoy en día está mirando el número de reservas como fuente para intervenir en el mercado cambiario porque ni los países que tienen infinitas reservas muchas veces fueron exitosos tratando de parar de evaluaciones que el mercado estaba impulsando cuando tenemos tenemos el caso enigmático de Inglaterra en 1992 pero también el caso de Malasia en la crisis asiática etcétera yo creo que la Argentina necesita incrementar las reservas pero cuesta muchísimo hacerlo con una brecha del 100% un dólar de oficina a 100% y un dólar paralelo a 200% exacto es muy difícil porque crea un montón de distorsiones se necesita la credibilidad necesaria para aumentar la demanda de pesos hoy en día es increíble pero vos mirás hablas con los fondos en Estados Unidos en Europa y preguntás ¿qué posición tienen bonos en pesos? cero o sea hoy en día no hay apetito para involucrarse en activos en pesos y eso tiene que cambiar esa es la forma de aumentar las reservas justamente y si el fondo les va a exigir por lo menos un plan que más o menos delinee cuáles van a ser las políticas que van a hacer que esas reservas aumenten yo creo que el fondo le preocupa que si la Argentina crece demasiado las importaciones van a aumentar y si no aumentamos el nivel de reservas que tenemos y no aumentamos la llegada de dólares eso va a crear otro tipo de problemas y de hecho esta va a ser la variable cuando hablamos de recuperar la confianza lo que todos están viendo es si en los próximos seis meses la Argentina recompone sus reservas más allá del ingreso de dólares de la cosecha gruesa en abril mayo si empieza un proceso donde el Banco Central empieza a acumular dólares porque eso va a ser la contracara del aumento de la demanda de peso de la demanda de dinero digamos exacto pero para eso van a tener que tomar medidas vos mirá Brasil 350 mil millones de dólares de reservas hicieron un ajuste de 9% del producto porque estaban pensando en dar señales la Argentina a la Argentina no se le exige ni mucho menos que eso pero tenemos que mostrar algún tipo de señal que de política que esto no es una promesa a futuro esto es lo que estamos haciendo ahora por eso yo creo que el gobierno salió fortalecido en las elecciones y va en camino a tomar decisiones es fuerte lo que vos decís por el caso brasileño no me quiero esplayar pero vos que sos alguien que tiene obviamente vínculos también con el gobierno que has hablado con muchos funcionarios y demás Brasil hace tres semanas Bolsonaro cuando se desesperó que se le disparó los precios de los alimentos que están al 20% en Brasil que es una catástrofe para Brasil y la inflación general en el 10% quiso hacer un plan fiscal expansivo se le paró el ministro de economía Guedes que le dijo así no va y ese plan fiscal expansivo teniendo 350 mil millones de dólares de reservas Brasil es un país de los que más nivel de reservas tiene en relación a su PBI y Latinoamérica le generó una salida de capitales digamos y le generó una desconfianza muy grande y Bolsonaro que el año que viene tiene elecciones tuvo que dar marcha atrás claro porque son países donde la sociedad relaciona la estabilidad con crecimiento nosotros no lo asociamos entonces nos cuesta entender por qué tal vez un ajuste de 1% a lo mejor nos hace crecer en dos años yo creo muy buena tu decisión de invitar a Cristiano porque me parece que los los empresarios tienen más experiencia que los economistas en entender de tratar de hacer entender cómo crecer en estos contextos difíciles para que ahora vuelvo con vos y el tema de depósitos en dólar y depósito en peso que son también otras dos variables que hay que monitorear en el paso a paso para ver el tema de la confianza bueno Rarasi gracias por venir de nuevo bueno cómo está viendo la situación de la Argentina post elecciones hay una recuperación de la actividad económica importante se ha recuperado la caída de la pandemia de 10% el año pasado pero he leído por ahí declaraciones muy si se quiere poco auspiciosas muy poco optimistas por parte de Rarasi de lo que está viendo hoy en la Argentina a ver un país con más del 4% o 5% de déficit fiscal con inflación arriba del 50% cuando el mundo arriba del 4% por año ya se ya se castiga es un país muy desordenado además es un país que está diciendo que el Estado va a liderar el crecimiento para el crecimiento se necesitan inversiones privadas el Estado crea limosna no crea crecimiento con esa limosna no vamos a ningún lado hay que fomentar las inversiones privadas y el sistema positivo y de armado del Estado es totalmente en contra de la inversión además de la credibilidad de ciertas declaraciones a veces antitética de las mismas personas evidentemente crea bastante confusión en los inversores entonces ¿cómo puede uno ser muy optimista en esta situación? lo que sí yo soy optimista por una razón que el país y también el gran Buenos Aires y muchas zonas los jóvenes están diciendo yo no quiero vivir de limosna no quiero vivir del Estado y un falso trabajo me dio un trabajo que no existe yo quiero vivir de un trabajo en serio quiero vivir pensando que puedo crecer y entonces necesito de la inversión privada porque es la que me lo puede dar porque el Estado no me lo puede dar para nada además los planes ya no dan para vivir bien porque cuando hay mucha plata todavía se puede con planes vivir más o menos bien pero populismo sin plata es muy complejo ahora vos obviamente has tenido una experiencia muy larga digamos has visto todas las crisis acá en la Argentina te entusiasmaste mucho con el gobierno de Macri y terminó en la típica crisis de la Argentina de balance de pago de evaluación 50% de inflación ahora me imagino que además de lo que mencionas del país sos especialmente crítico con el actual gobierno ¿no ves que en algún momento ha ocurrido en otras crisis en el pasado en la Argentina hay un fondo de la crisis es decir un piso sobre el cual si la Argentina ordena un poco la macroeconomía tiene posibilidades de empezar a crecer y a despegar pasó en su momento después de la crisis de 2001-2002 ¿no? Sí pero digamos una cosa que en los últimos periodos lo que fue muy grande como gobierno extraordinario fue el primer periodo de Menem en el cual de una situación de hiperinflación de golpe empezó a haber ideas de más apertura de más inserción en el mundo de sincerar los precios de sincerar ciertas compañías no hablemos en ese momento en tele era público YPF era público hubo un momento en el cual en serio de golpe se veía que wow Argentina puede empezar a crecer no terminó bien como hubiese podido ser y no como una catástrofe digamos Bueno Menem se fue mucho antes de la catástrofe No bueno pero Menem se va en el 99 cuando ya tenía dos años de recesión que se extendieron otros dos años y básicamente se enamoraron del sistema de convertibilidad que todos decían hasta el FMI vino y dijo no ustedes o devaluan o dolarizan a ver Maxi vamos hacia adelante atrás desde 1930 Argentina no erra errores es decir es algo uno atrás del otro entonces no es que de golpe se puede decir viene se necesita mucho liderazgo y alguien que tenga ideas modernas no es que hay que tener ideas extraordinarias pero sí ideas modernas y veo que muchos jóvenes empiezan a tener ideas modernas los alta la tecnología nueva las empresas tecnológica y muchos altos quien no se da cuenta que todos los impuestos son distorsivos Macri los había eliminados y para respetar cierto acuerdo con el fondo reimpuso todo impuesto distorsivo que habían desaparecido que habían desaparecido con Menem y Cavallo cada vez volvemos a los impuestos distorsivos como son ingresos brutos como son impuestos al cheque como son retenciones a la exportación volvemos y después tenemos que ir sacando y después de vuelta había gente que no distorsionaba mira el precio de distorsión de hoy de toda la parte energética y porque uno tiene que comprar a mitad del valor de lo que vale y no incentivar mucha más producción energética y terminar importándola y pagando un sobreprecio para qué ahora admitís que la sociedad argentina es una situación también compleja porque vos por ejemplo hablabas del tema de la libertad digamos de mercado y demás que obviamente las economías más competitivas son las economías hoy más abiertas y demás el tema es cómo se llegan en esos procesos por ejemplo una gran discusión respecto que hemos tenido los consumidores en la Argentina es la industria automotriz que vos has sido parte de esa industria automotriz que ha sido durante mucho tiempo la industria más protegida de la Argentina con un desbalance de 8.000 10.000 millones de dólares al año eso es un cuento que se cuenta pero no es verdad no era una industria tan protegida pero un auto nos sale acá muchísimo más caro que en Chile muchísimo más caro que en cualquier país primero es casi siempre impuestos en Uruguay es aún más caro y no produce nada empezando por el impuesto de importación del 35% hay impuestos por todos lados pero quiero decir no es que ese nosotros nos manejamos en función de ese impuesto a la exportación para mí es un error el impuesto al 35% máximo tendría que ser 15% de la importación de la importación pero lo que digo es detrás de eso también es cierto hay un complejo automotriz muy grande autopartes hay cientos de miles de puestos de trabajo pero tenemos todos los grandes competidores del mundo todas las 7 más importantes compañías del mundo compitiendo en Argentina es un mercado muy competitivo en el cual además estamos integrados con Brasil y si llegamos tarde no es porque queremos nosotros a veces cuando se hace difícil boom cierran las importaciones de México que eran libres o hacen alguna otra cosa pero todos estamos yendo a la idea que va a haber menos protección y que la industria automotriz argentina va a ser igual de fuerte de lo que puede ser una producción en cualquier otro lado del mundo ojalá yo te planteaba el punto respecto a que es muy atendible los planteos ideológicos y lo que se ve respecto a los fracasos de la Argentina pero no es algo que se pueda hacer un chasquido de los dedos de un día para el otro no de hecho yo hace rato me quejo de los precios de los autos en la Argentina me parece un escándalo y lo digo con todas las automotrices me imagino que son auspiciantes de este programa y del canal pero es un escándalo ahora para eso la calidad y el precio y las regulaciones que tiene ese sector no se pueden sacar de un día para el otro y no pueden terminar de un día para el otro no pero se puede sacar bastante rápido y no pasa absolutamente nada hoy la industria automotriz argentina está al tope en calidad como todo el resto del mundo ni más ni menos está en capacidad de competir no tiene ningún problema saca pero tenés que sacarlo a todos los niveles no que un sector sea muy protegido en el cual te vende un producto que sale del otro lado Techin me vende a otro vamos a mencionar del otro lado Techin me vende la chapa carísima porque tiene la protección bueno lo que yo te digo es que es compleja la Argentina tiene que haber un arreglo general de todos los sistemas para que sea más competitivo todo el sistema y la industria automotriz no tiene problema en esa situación es fuerte tiene alta calidad tiene productos interesantes se cambia el producto en función a lo que te digo a lo que digo Cristiano es que es complejo no es la cuestión ideológica de un gobierno digamos es un sistema en el cual las automotrices Techin Aluar las petroquímicas están todas atrás de después de 90 años de declino de un país que estaba entre los primeros hay que probar con algo distinto hay que probar algo un poco distinto y probar distinto es insertarse en el mundo competir como compiten las tecnológicas crear sistemas no tener 20 tipos de cambio tener el modelo por eso hacer una macro ordenada considerar que tener inflación es un error considerar que tener déficit fiscal es un error y es toda una idea que se tiene que crear en el mundo porque en el fondo quien luchó para tener un poco de superávit fiscal hoy está visto no hizo el bien del país me parece que los que trataron de superar el fiscal hicieron el bien del país ahora usted perdóname Maxi está jubilado en retirada pero con toda esa experiencia está en su mejor momento puede decir lo que quiera está bien pero no es lo veo en la etapa de las revistas y lo veo más sonriente que nunca a ver lo estoy pasando maravilloso salvo la jubilación de argentina que cuando dicen reajuste más reajuste de lo que le viene a las jubilaciones hoy de argentina es imposible entonces no queremos reajuste un reajuste tremendo pero es un juego si estuviese en otra época de su vida donde tiene que empezar a invertir con la pujanza de los que recién arrancan mirando esta argentina ¿sería un hombre que apuesta o por ahí buscaría otros horizontes? me prepararía para el 23 para una argentina que puede ser diferente ¿cree que es posible una argentina distinta? no va hacia Venezuela los últimos votos demuestran que no va hacia Venezuela los jóvenes dicen la gente no quiere ser Venezuela y esto hasta hace poco no era claro ahora me parece que el mensaje es esto ahora me preparo para el 23 en todo caso las inversiones llevan tiempo pero no es solamente la última elección Argentina va a un acuerdo con el fondo ¿qué va a ir a Venezuela? está yendo a un acuerdo con el FMI imagínate que no va a ir a un acuerdo con el FMI pensando que puede ir a Venezuela pero está en todo su derecho de pensar que después del 2020 que otro gobierno puede hacer que la Argentina no estoy hablando de eso lo que hablamos decía Argentina Ratazzi dice Argentina no va a Venezuela por la última elección a ver Maxi yo lo que le agrego es no va a Venezuela no solamente por la última elección sino porque está desesperada por cerrar un acuerdo con el FMI y no hay experiencia en el mundo que vayas a Venezuela cerrando un acuerdo con Washington no pero Maxi digamos bien un momento a veces el problema del fondo es un falso problema digamos bien que no exige plata no exige nada simplemente que ordenemos un poco la economía porque no lo está pidiendo acordémonos que años atrás con mucha prosopopea de contar que bueno nos liberamos del fondo le devolvimos 10 mil millones de dólares al 4 y medio por ciento y al día siguiente tomamos 10 mil millones de dólares al 15% con Venezuela no se lo olviden ese diferencial que son mil millones de dólares por año de intereses mayores que pagaba Argentina en ese diferencial había margen para muchos juegos tipo Venezuela y acuerdos raros pero con la respuesta nos está diciendo para entender Cristiano que usted cree que hay una Argentina distinta pero con otro gobierno no con este gobierno si dice esperemos al 2023 ¿cuál es el gobierno? decime exactamente ¿cuál es el lado del gobierno? el equipo el frente de Cristina Alberto Sergio un poco de todo pero la gente no quiere ir hacia Venezuela otros del gobierno le encanta Venezuela entonces elogia Venezuela Nicaragua otros no otros dicen no no quiero y ese es va a haber una cierta confluencia yo no sé quién gana lo que seguramente Argentina va a necesitar liderazgo y no es fácil tener liderazgo alguna persona que de golpe lidere la cosa diga cosas simples sin muchos inventos y compañía y en el momento del primer menem y caballo había mucho liderazgo y el país fue cambiando después terminó mal igual todos tenemos pero por lo menos hubo un momento de cambio y al principio de Mauricio creo que nos hicimos muchas ilusiones pero algunas cosas las hacía hacía un camino correcto hay algunos empresarios obviamente hoy antes que se cierre con el fondo y se vea un poquito más cuál es la orientación tal vez muy audaces pero dicen Argentina está regalada en estos precios está regalada con el dólar de 200 todo es regalado en la Argentina los bonos y la deuda son regalados las acciones es decir los bancos de la Argentina valen lo que una empresa pequeña en cualquier en cualquier lugar de Latinoamérica YPF es una empresa hoy de no sé 1500 millones de dólares que es un vuelto en la en la industria petrolera y por eso dicen bueno si se hacen mínimamente las cosas bien Argentina tiene por delante grandes oportunidades para el que quiere invertir y el que esté pensando no en los próximos dos años sino en los próximos 10 o 15 años bueno es un poco coincide con esa visión o no si yo lo dije o si está regalada pero va a estar más regalada en el futuro lo dije de manera diferente me puedo preparar para el 2023 y una cosa que puede ser muy inteligente es comprar activos regalados hoy en día ahora si YPF está manejada por el gobierno no me siento tan tranquilo en YPF nunca compraría activos de aerolinas manetajada por la cámpora pero hay otros activos intermedios que podría ser interesante esperando dentro de dos años una Argentina ¿vos apostás a un Macri 2023? yo no creo que va a ser Macri no creo pero apuesto o apostás algo distinto apuesto a una Argentina más ortodoxa más sana con más ganas de ser un país en serio ahora esa ortodoxia que vos apostás no requiere también gestión política porque con que ideológicamente digas hay que ir por allá bueno después en las democracias tenés que implementarlo y tenés que lidiar con los problemas porque tenemos 90 años de decadencia evidentemente porque falta también gestión política algo va a haber va a haber algo de liderazgo algo de gente que de golpe empieza a ser ejemplo de cómo tiene que ir Argentina y que se va a seguir y se va a seguir por 4, 6, 8, 10, 15 años y que cambie el gobierno y que siguen ciertas reglas de funcionamiento general como pasó en Brasil 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 era un país de alta inflación de alto déficit y un día eliminó la inflación y de golpe eliminó el déficit y está más o menos con muchos errores pero manejando un país si ahí hubo un pacto también político primero con Fernando Enrique Cardoso después en la transición con Lula hubo una orientación respecto a cómo seguir con la con la política económica no me quiero detener de nuevo en la industria automotiva yo digo Argentina no puede ser Chile porque Argentina tiene industria automotiva y Chile hace muchos años resignó la posibilidad de tener industria automotriz ¿no vos crees que fuera liberada la industria desaparecía? tenemos unas plantas de primera categoría probablemente se reestructurarían pero sería como una planta de Serbia de Polonia del sur de Italia de Italia de Estados Unidos de México serían plantas insertadas en el mundo porque tenemos muy buena planta muy buena mano de obra tenemos know-how no hay ninguna razón que cierren las plantas podrían tener que reestructurar ¿cómo analiza usted a sus colegas o ex colegas al resto del empresariado digamos en relación a este gobierno o en relación al gobierno anterior ¿cómo los ve a los empresarios? bueno mira cada uno hace bastante sus intereses eso lo entiendo y lo gozo pero hay algunos que hacen muy bien hay algunos muy cerrados hay algunos que consigue consigue en el sistema cerrado muchas ventajas yo soy de la idea que habría que eliminar un poco de ventajas pero no puedes pedir a mí de denunciar a una ventaja que tengo si la tengo la voy a tratar de mantener se refiere a la industria textil a varias industrias me refiero a varias industrias pero yo estoy todavía en la ejecutiva de la UIA estoy todavía vicepresidente de AEA yo opero todavía importantemente en las organizaciones importantes de Argentina y estoy o es ahora dentro de dos una hora tenemos una ejecutiva de la UIA y vemos todo eso hay muchas ideas divergentes pero al final el equipo se encuentra hay algunos que no hay nada de acuerdo el otro día nos abrazamos porque estábamos de acuerdo en una cosa y bueno así es la vida la UIA está acompañando este proceso del acuerdo con el FMI la posibilidad de que haya un acompañamiento político en el Congreso ¿quién la UIA? sí algún acuerdo con los sindicatos no se la Fulna Estario es un tipo de primera muy dedicado a ser una Argentina de primera fue presidente del B20 fue es un hombre que quiere una Argentina moderna ¿pero la UIA acompaña este proceso o está en un proceso de confrontación con el gobierno? son personas a veces te decían el corporate decidió ¿y quién es el corporate en una compañía grande? no sé tiene que haber una persona que dijo decidir esto diferente y la misma cosa son los grupos hay grupos de personas obviamente el jefe es en la UIA Funes de Rioja entonces él tiene la palabra final pero por favor en los 26 del comité ejecutivo hay ideas de todo lo bueno es debatirlas y respetarse y al final para mí que ganen las buenas pero puede también ganar ideas malas que para mí pero que para otros son muy buenas pero estamos justamente luchando en sistemas abiertos con personas mucho que aporta mucha gente que aporta y que veo algunas veces cierto mejoramiento nadie quiere un país de la pobreza con 50% de pobres nadie puede querer eso y para eso se necesitan inversiones privadas y hago una última coincidís muchos empresarios dicen hoy el costo salarial está licuado en la ecuación de las empresas es decir lo licuó obviamente la inflación de 4 años los crees y demás como licuó mi cojubilación se licuó también por suerte bueno la necesitas pero se licuó el costo salarial obviamente otra cosa es lo que los empresarios siempre reclaman y demás que es la contingencia de los litigios los juicios la regulación pero el costo del salario en la estructura de las empresas está en los pisos históricos es decir el costo salarial es hoy de lo más barato en la estructura de la empresa solo dos cosas para ver no la necesitas pero yo tenía plata en la AFJP cuando me pidieron yo quiero quedarme en la AFJP cuando me confiscaron esa plata todavía valía y si hoy tuviera que ver la plata que tenía tendría cuatro veces más la jubilación que tengo entonces ahora en la industria automotriz en la terminal la parte de mano de obra no es una componente muy grande vas al 3-4% porque hay mucha inversión inversión de capital inversión de todo en los autopartistas si tiene peso el problema es que ahora es tan desordenado la situación macro que import export queremos exportar pero hay una brecha del 100% algunos sectores todavía tienen retención impuesto a la exportación se llama retención impuesto a la exportación si si hay demanda de auto pero no hay oferta no hay oferta no hay oferta está frenada la importación entonces que es complicado yo creo que hay que tener que ir a los sistemas más simples más normales y el país va a salir al frente rápidamente si si a una unificación cambiaria lo que pasa es que todos discuten cómo se unifica el tipo de cambio va a tener una brecha de 100% porque obviamente si el dólar oficial sube de golpe 50% la Argentina va a ir a una inflación muchísimo más alta que el 50% que tiene actualmente ves esa secuencia que es uno de los grandes desafíos que hay para los próximos 6 meses que lo ha dicho el presidente del banco central el otro día creo que hablando en la UIA o en algún otro foro respecto a que si va a acelerar las mini devaluaciones es decir la necesidad de mover más rápido el tipo de cambio oficial sin generar un desbande de precios ves que si hay un acuerdo con el fondo Argentina puede hacer ese ordenamiento sin un descalabro mayor a ver es obvio que el cambio tiene que seguir por lo menos la inflación entonces no puede haber el cambio quedarse atrás eso son cosas prácticamente obvias ahora como se hace todo eso se necesita liderazgo y entender que el país va a hacer algo futuro las últimas leyes digo de protección laboral el etiquetado el etiquetado frontal la ley de envases no son leyes que sirven para un mejor funcionamiento del sistema empresario argentino no hay ninguna duda especialmente la ley de envases que por ahora está frenada esperemos que quede por mucho tiempo entonces hay cosas que se están haciendo que no es favorable algún día se va a tener que desmantelar cosas que no funcionan y hacer cosas que funcionan para Argentina y eso va a ser con el apoyo también de todos porque va a haber un grupo un núcleo duro que va a decir no, no quiero ningún cambio y hay otros que van a decir bueno si el cambio se lleva a que yo en vez de ser pobre empiezo a entrar a salir de la pobreza bueno me interesa ¿cuándo fue la última vez que la viste a Cristina? no hace tiempo hace tiempo ¿cuándo era presidenta? cuando era presidenta ¿y a Macri? no, el otro día lo vi me lo crucé no sé a dónde Macri a veces le hablo a veces ah, estás en diálogo estoy en él Cristiano Ratazzi gracias como siempre muy amable ahora vamos a contar un poquito esto que decíamos del tema depósitos tenés todo el tema político veamos lo que está pasando en la Cámara de Diputados creo que están votando y ratificando a masa como presidente de la Cámara de Diputados así es los distintos bloques claro primero lo que hicieron fueron aprobando las autoridades de los bloques todas cosas que estaban ya establecidas es algo que están cumpliendo un formalismo habló Máximo Kirchner habló Negri que bueno está ahí con el bloque de los 33 diputados radicales fueron hablando las distintas autoridades de los bloques y lo que está sucediendo ahora es la confirmación protocolar de Sergio Massa como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación bueno claro hoy es protocolar esto que estamos viendo digamos que ratifican a Massa como presidente de la Cámara de Diputados pero atención que fue una discusión en la campaña se acuerdan cuando Elisa Carrió en su momento no sé si se subió también María Eugenia Vidal y demás planteaban que si sacaban la primera minoría creo que están a un voto de la primera minoría iban a pedir la presidencia de la Cámara de Diputados lo que sucedió más allá de que le faltaba un voto que le faltaba un legislador es que hubo varios que salieron fuertemente a decir esto no tiene ningún tipo de le faltaba más de un voto porque ponerle Frigerio que estuvo acá en tu programa dijo que no le parecía bien no 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 juntaban los votos no no lo que estamos hablando de le faltaba un voto para ser la primera minoría en términos nominales después de con quién votaba qué cosa pero salieron a desactivarlo más allá del resultado después de la elección me parece que el tema de la provincia de Buenos Aires le sirvió mucho al oficialismo entre otras cosas para conservar la primera minoría en la Cámara de Diputados aunque sea por un voto salieron a desactivarlo claro Frigerio el propio el propio Ritondo Santilli es decir creo que hasta el propio Larreta que decían que no había que discutir la presidencia de la Cámara de Diputados porque no había que gobernar digamos que no había que mostrarse gobernando con el gobierno en estos dos años había una cuestión que siempre se establece como por uso y costumbre que la presidencia de las cámaras es de la fuerza que gobierna el poder ejecutivo en general siempre se ha respetado cuando no se respetó pasó en el 2001 la renuncia del vicepresidente previamente en el año 2000 luego en el 2001 entonces eso quedó como un elegimento que podía ser desestabilizante el solo hecho de plantearlo como vos mencionaste en la campaña alguna candidata dijo bueno contemplamos la posibilidad pero rápidamente sus propios copartidarios dijeron no y quedó desactivado quedó desactivado y este es un congreso mira ahí está Romina del Pla la diputada del Frente de Izquierda a ver qué está diciendo escuchemos un poquito por favor haciendo unos últimos momentos aquí en esta o últimos días o jornadas aquí en esta cámara muchas gracias bueno este es un momento donde los nuevos diputados finalmente van a tener la gran responsabilidad del acuerdo con el fondo absolutamente y con poco tiempo digamos porque la idea del oficialismo es que entre junto con el presupuesto 2022 y Guzmán va el lunes justamente el lunes Guzmán esta es información que tenés de último momento información de ahora Guzmán va este lunes a presentar a debatir el presupuesto 2022 ahí en la Cámara de Diputados ahora digamos en la comisión este está confirmado que va Guzmán efectivamente a diputados el lunes para defender que el presupuesto y tal vez presentar el plan plurianol no está confirmado todavía pero Guzmán apenas asumen justamente estos nuevos legisladores se presenta en la comisión ahí a defender el presupuesto 2022 y bueno veremos si va con con el plurianol también que se va a discutir con el fondo ahora van con red porque también el gobierno consciente que le puede llegar a costar juntar los votos dentro de Juntos por el Cambio porotea con diputados de las provincias ahí están ratificando a Maza en la presidencia de la Cámara de Diputados y llega digo a los 129 votos es decir aunque no acompañe Juntos por el Cambio podría tener esos 129 votos que necesita el quórum para aprobar el plan plurianol no bueno pero lo que veníamos discutiendo que acá no es como llegas con lo justo a los 129 diputados para aprobar con los tuyos lo que se está viendo también afuera es que grado de consenso político tiene el acuerdo totalmente por eso hay que ponerle mucho foco al discurso y hay que ser muy responsable en las palabras que se usan o sea no me gusta polemizar con alguien que no está en el estudio ya pero decir los argentinos no queremos ser Venezuela y si no hay peligro de ser Venezuela ¿por qué traer esa palabra que tiene tan negativa connotación en este momento que estamos negociando con el fondo? sos un empresario argentino tenés una posición de liderazgo me parece que hay que ser un poco más cuidadoso en las palabras lo mismo pasó con uno de los jefes de la bancada de la oposición diciendo nosotros solo vamos a apoyar si hay consenso en el gobierno tienen que votar como bloque si no nosotros no vamos tampoco responsable sobre el acuerdo con el fondo porque ¿por qué tiene que haber unión en los diferentes bloques respecto a una posición sobre el fondo? si vos mirás en el 2008 el más grande salvataje mundial que hubo cuando se caía el sistema financiero mundial en la crisis del 2008 fueron los republicanos junto con los demócratas los que aprobaron los republicanos que gobernaban el país no tenían los votos para pasar la legislación en el congreso y fueron los demócratas que estaban en la oposición los que lograron el apoyo cuando los diferentes presidentes de bloque mencionaron el esfuerzo que representó a lo largo de los meses de pandemia llevar adelante el trabajo en el parlamento sin dudas el esfuerzo silencioso de todos y todas los trabajadores y trabajadoras de esta casa nos permitió desde la tecnología pero también desde asumir riesgos personales muchos de ellos llevar adelante la tarea que el momento y nuestra responsabilidad nos exigían y agradecerle al cuerpo de funcionarios y funcionarias que desde distintas fuerzas políticas integran la conducción de esta cámara porque de alguna manera en el trabajo común y compartido pudimos avanzar en la tarea de sacar adelante un momento que parecía difícil y que sin dudas para todos fue excepcional quiero quiero también agradecerle de alguna manera a mis compañeros y a mi familia porque todos los que estamos en este cuerpo sabemos que más allá de nuestros debates de nuestras discusiones de nuestras peleas y de nuestro posicionamiento el día a día de la tarea que llevamos muchas veces significa relegar o abandonar familia amigos inclusive también algunos gustos o tareas personales que habitualmente llevamos para cumplir con nuestra responsabilidad y con el rol que la sociedad nos asigna y quiero invitarlos a que este periodo que empieza que ojalá continúe en esta nueva normalidad sea un periodo de diálogo de trabajo con debate porque no estamos obligados a pensar igual pero de trabajo con ideas y con respeto que tengamos la capacidad de poder escuchar al otro de poder ponernos en el lugar del otro y de entender que más allá de nuestras peleas y de nuestras diferencias afuera hay millones de argentinos y argentinas que esperan que de nuestros acuerdos y de nuestra responsabilidad surjan las soluciones para los problemas que enfrentan todos los días y que esperan de alguna manera que con responsabilidad encaremos quiero pedirles además que tal como plantearon varios presidentes de bloque volvamos a la normalidad porque sin duda que la excepcionalidad de las sesiones especiales o del trabajo a distancia fue parte de un marco al que nos obligó la pandemia pero que también tengamos el coraje y la valentía de incorporar la tecnología como instrumento de trabajo del parlamento del siglo XXI porque tenemos que llevar al siglo XXI a este parlamento y no podemos abrazarnos a ritos o a reglas tradicionales cuando en realidad la velocidad de la información y la instantaneidad de la respuesta que nos exige la sociedad requiere inexorablemente de que adaptemos las nuevas tecnologías al funcionamiento del parlamento y quiero pedirles sin imponer ninguna agenda que tengamos la capacidad de darle a lo largo del XXII a los argentinos naciendo de este Congreso sin pretender que sea idea de ninguna fuerza en particular alguna o algunas políticas de Estado que podamos mostrar que más allá de nuestras diferencias que más allá de nuestros enfrentamientos tenemos la capacidad de construir alguna coincidencia y certidumbres para darle futuro a nuestra sociedad en temas que son centrales con el desarrollo de la Argentina y con el desarrollo de nuestras instituciones con esa convicción de que la diversidad que representa este Congreso nos permite reflejar la diversidad que de alguna manera representa en ideas y en sueños la Argentina y con la convicción de saber que si hay buena fe de nuestra parte la responsabilidad de construir certezas para el futuro va a ser un camino muy fácil de recorrer quiero invitarlos a que trabajemos juntos en el periodo 2022 de este Parlamento de esta Casa muchísimas gracias por la responsabilidad que me ha asignado el cuerpo bueno ahí estaba Sergio Massa ahí está Sergio Massa en un discurso muy conciliador si se quiere está viendo está viendo que se viene una movida fuerte en el 2022 y sobre todo ahora en este fin de año con el tema del FMI es el a ver viste que muchas veces plantean los grandes acuerdos la Monclo cuántas veces no la verdad que ahora hay una demostración concreta es el acuerdo con el FMI yo creo que ahí está la posibilidad por supuesto discutiendo cuando tengan que discutir cómo llegar al equilibrio presupuestario y algunos propondrán reducir gastos otros propondrán la creación de algún nuevo impuesto algún camino yo no lo sé pero algún camino tendrán que encontrar bueno eso se discute en el Congreso y tendrá que hacer con forma de ley porque los tiempos apremian ojo que es un poco claro es un poco lo que vos planteas ojo el tema de que el kirchnerismo sobre todo el bloque de Máximo Kirchner usó mucho también en la confrontación la cámara y también en su momento la actual oposición era el la arena era el coliseo romano digamos donde era el lugar para mostrarse en la confrontación máxima en la grieta hoy el que necesita dejar de lado esa grieta esa confrontación es el oficialismo lo necesita más la oposición también porque si la situación espiraliza y la crisis argentina se hace mucho más difícil porque no hay un acuerdo con el fondo los gobernadores se van a ver perjudicados los intendentes se van a ver perjudicados es decir todos sabemos que en un esquema por supuesto el que más se riega es el gobierno pero yo te diría guarda porque no voy a hacer historia pero cuando acá se hablaba del 99 el 2001 cuando apareció el 2001 se llevó puesto al que estaba y la gente decía que se vayan todos no que se vayan algunos entonces si la crisis por imperio de que no se puede resolver el acuerdo con el fondo y los mercados se ponen más desconfiados etcétera crece yo no sé si se va a aplicar una cirugía así muy finita muy quirúrgica que van a decir bueno es responsabilidad de A o es responsabilidad de B van a decir mira no se pusieron de acuerdo no nos pudieron dar esto por lo tanto la corresponsabilidad es compartida Gustavo gracias como siempre bancame un cachito más ya que viniste a Buenos Aires está haciendo un calor terrible que te voy a preguntar el tema de depósito en dólares y depósito en pesos pero me tengo que ir mira justo a Nueva York ahí está Mauricio Zabalza porque hoy anunciaron en Nueva York el tema de la vacunación obligatoria obligatoria en el sector privado ¿cómo es eso? Mauricio ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás Maxi querido? sí el 27 de diciembre 184 mil empresas van a tener que vacunarse obligatoriamente ahora va a haber demandas esto se sabe esto ya pasó con la cuestión de las escuelas el departamento de bomberos el departamento de policía que hubo demandas que al final de cuentas la corte no dio lugar porque son servidores públicos que están justamente contrato con la gente yo no sé cómo le va a ir esto a Di Blasio el alcalde de Nueva York hay que tener en cuenta que también está tirando esta cuestión porque se le acaba el mandato el 31 de diciembre entre nueve un nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York nuevo intendente y tiene muchas ganas él de correr justamente por la candidatura a la gobernación de Nueva York que todos sabemos en este momento está en manos de la vicepresidenta en su momento porque renunció Cuomo habrá que ver qué pasa 184 mil empresas son mucha gente son muchas personas y ya se escuchan las voces de protesta sobre esta vacunación obligatoria Mauricio una sola pregunta y el que no se vacuna qué pasa ahí en Nueva York no puede ir al trabajo bueno yo te cuento lo que está pasando en este momento en las escuelas en las escuelas en la policía queda sin goce de sueldo y en stand-by hasta que se vacunen no los echan pero justamente quedan sin goce de sueldo de hecho conozco bastante gente que se ha mandado a hacer otros trabajos y bueno no sé qué va a pasar con el sector privado esto se va a ver el 27 de diciembre pero como te decía me parece que esto va a terminar en corte suprema con una cuestión legal claro van a poner amparos o recursos judiciales cuál es el porcentaje de vacunación ahí en Nueva York que es una ciudad de más alta vacunación de Estados Unidos estamos bastante bien Nueva York 70% pero el nivel nacional 60% que recién escaló hace una semana con el susto que dio la variante Omicron estaba en 59% durante bastantes meses te diría y bueno ahora subió un puntito más y bueno finalmente la variante parece que no es tan fuerte al menos eso dice Fauci por eso ayer justamente subieron todas las acciones de Wall Street que esperaban con ansias la palabra del famoso médico y que dijera que esto no iba a ser para tanto 70% de vacunación completa en Nueva York ayer hablamos con el funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires ya está con el 81% de vacunación completa dos dosis y 91% con una dosis es decir que la ciudad de Buenos Aires va a ir en dos meses al 91% de vacunación completa y ya está avanzando fuerte con la tercera dosis que también va a cubrir la Argentina está con 67 dos dosis total país y 81 con una dosis Argentina va a ser en los próximos 4 o 5 meses uno de los países que más alta tasa de vacunación tenga porque no hay una resistencia a la vacuna como hay en Europa o en Estados Unidos Argentina va a ir seguro al 80% por lo menos 80% de vacunación completa y algunas ciudades como la ciudad de Buenos Aires yo creía que Nueva York estaban por arriba pero no la ciudad de Buenos Aires va a ir al 90% o más del 90% que tiene además una población más de más años más añeja la ciudad de Buenos Aires va a estar con más del 90% de vacunación con dos dosis y eso en un escenario donde en Nueva York por ejemplo no te deja entrar a restaurantes y no estás vacunado donde ya hay muchas restricciones hay muchas restricciones que acá no hay o sea es un tema idiosincrático sí, sí obviamente es una cuestión cultural y del tema de cómo se respeta o no las vacunas acá no se animan a poner el pase sanitario en lo gastronómico porque obviamente es un sector que ha sufrido muchísimo en la Argentina especialmente y está recién ahora pudiendo recuperar exacto lo que pasa que hay un movimiento antivacona muy grande en Estados Unidos de hecho mirá te cuento una anécdota la cadena más grande cristiana evangélica de televisión su presentador estrella que a su vez es el dueño de la cadena paseció por COVID y fue un gran una gran persona justamente para impulsar a mucha gente a que no se vacune y uno piensa cuánta gente se murió por culpa de este hombre porque obviamente todos los que están muriendo que son alrededor de mil por día 900 1100 1200 todos los días son justamente personas que no se han vacunado está claro Mauricio Zabalza gracias muy amable como siempre aprovechando que está Javier Timerman quiero contar que está pasando los depósitos en dólares la semana pasada fue una semana muy compleja porque obviamente hubo toda esta versión en las cadenas de la fake news y demás de un ignoto estudio contable de Salta y demás que pasó por los Whatsapp lo que está pasando en los depósitos en dólares es que desde principio de noviembre hasta el jueves pasado cayeron casi mil millones de dólares los depósitos es una caída del 6,1% es una caída muy relevante pero la semana pasada estuvo bravo los dos primeros días hubo dos días consecutivos lunes y martes de caída de 200 millones de dólares de los depósitos en dólares de retiros a caja de seguridad después miércoles y jueves se desaceleró alrededor de 50 millones de dólares diarios que es lo que vemos acá con los datos oficiales todavía no está el dato del viernes pero el nivel de depósito fíjense está en los 15 mil millones de dólares que es más o menos lo que ha estado en los últimos dos años con algunos vaivenes el año pasado en medio de la pandemia llegó a caer a los 14 mil millones pero no hay algo que esté marcando un problema adicional a todos los problemas que estamos viendo nosotros hemos contado que la Argentina está discutiendo en este momento a qué nivel de tipo de cambio y qué inflación va a tener en los próximos seis meses esa es la discusión de la Argentina y que los depósitos en dólares a diferencia de lo que ocurría en la convertibilidad no corren riesgo por el simple motivo de que no hay descalce monedas en el sistema financiero desde la crisis de 2001-2002 que ese fue el gran talón de Aquiles de la convertibilidad y que descalabró todo que vos devaluabas te ataste al uno a uno y cuando devaluabas resulta que tenías muchísima gente que había tomado préstamos en dólares y cobraba en pesos y no podía devolver esos créditos en dólares para que los depositantes que habían puesto los dólares puedan recibir los dólares entonces eso es que no un descalabro por todos conocidos hoy eso no existe porque los depósitos en dólares están prestados a exportadores que cobran en dólares o guardados en el Banco Central no puede haber créditos en dólares en el sistema financiero argentino a gente acá como nosotros que ganamos en pesos fíjense lo que ha pasado en las últimas corridas de depósitos en dólares que han sido mucho mayores que la actual después de las PASO que de 2019 los depósitos estaban en 32 mil millones de dólares en tres meses al 20 de noviembre de 2019 con el triunfo de Alberto Fernández después de las PASO convalidándolo en la elección general cayeron los depósitos en dólares 43% es decir se fueron casi la mitad de los depósitos en dólares cayeron 15 mil millones de dólares los depósitos del sistema financiero y no hubo un solo banco que tuviera dificultades para devolverlos después el año pasado con el cierre de los bancos por la pandemia de nuevo hubo una mini corrida de depósitos en dólares cayeron 4 mil millones de dólares de 18 mil a 14 mil millones 21% de caída y no hubo ningún banco que tuviera dificultad para devolverlo y desde el 5 de octubre de este año tomamos un poquito más larga la serie hay una caída como les decía de poco más de mil millones de dólares porque tomamos un poquito más larga la serie 7% de caída y obviamente hoy no hay dificultades y hoy de hecho los bancos tienen más dólares están más líquidos de lo que estaban en estas corridas anteriores sobre todo la corrida del 2019 porque fíjense de los depósitos en dólares que hay en el sistema financiero depósitos en dólares privados que son 15 mil 311 millones este es un dato del 1º de diciembre 11 mil 400 millones están en encaje en el banco central están guardados en el banco central y el resto están en liquidez en los bancos 3 mil millones de dólares que tienen en efectivo los bancos porque han cancelado créditos a los exportadores a la espera de que vengan a pedirle los depósitos los ahorristas con lo cual la cobertura hoy de los depósitos privados del 95% prácticamente una cobertura récord cuando se desató la corrida de agosto del 2019 después de las PASO que gana Alberto Fernández la cobertura del 50% porque la otra mitad la tenían prestada a los exportadores y tuvieron los bancos rápidamente que cancelar créditos a los exportadores para que le devolvieran los dólares y devolvérselos a los depositantes hoy la cobertura obviamente es mucho mayor pero claramente no es positivo que te estén corriendo además de los problemas cambiarios que tenés de la corrida cambiaria es decir que a qué nivel de tipo de cambio vas a estabilizar en los próximos meses y atrás de eso cuál va a ser la inflación que te estén saliendo dólares de los bancos y esto también se desató más allá de las fake news y demás por las idas y vueltas del gobierno en la negociación con el fondo es otra contracara de lo que vemos de los bonos que también se derrumbaron hace 15 o 20 días y ahora están recuperando una vez que empiezan a encaminar un poquito la negociación la contracara de esto también es que los bancos están subiendo las comisiones para las cajas de seguridad porque la gente se lleva el depósito en dólar se lo lleva a la caja de seguridad y ya las cajas de seguridad en la Argentina están abarrotadas es decir los bancos no saben dónde más construir cajas de seguridad ¿qué números tenés de los aumentos de las cajas de seguridad para poner los dólares que se están llevando de los depósitos del sistema financiero? De acuerdo a cuál es el banco tuvieron incrementos anunciaron a sus clientes aumentos de hasta 50% en las cajas de seguridad justamente a los que alquilen esas cajas de seguridad no es el único aumento del año vienen con incrementos de entre 20 y 30% desde el comienzo de año hasta ahora con lo cual acumulan aumentos de entre 70 y 80% con lo cual una caja de las chiquitas que guardan hasta 75 mil dólares en promedio por mes cuesta entre 2.500 a 3.750 a 3.750 pesos las medianas entre 5.250 a 5.600 pesos y las grandes que guardan hasta 400.000 dólares después tenés extra grandes y extra extra grandes pero llegamos hasta acá las extra grandes entre 7.500 a 9.900 pesos por mes vienen con aumentos insisto en esto dependiendo del banco entre 40 y 50% en las últimas dos semanas y así va a terminar el año pero antes en la primera parte del año habían tenido incrementos entre 30 y 40% con lo cual o sea que están aumentando 100% el costo de la caja de seguridad duplicando la inflación porque no solamente el aumento de costo bancario y demás sino porque la demanda porque la Argentina si hay algo de demanda permanente en la Argentina es demanda de caja de seguridad hay 1.100.000 cajas de seguridad y digamos prácticamente no hay vacancia los bancos se dan el lujo de que cuando se acerca un cliente decirle mira yo tengo una para darte pero si además me contratás todo el paquete de cierro con eso Javier un poquito esto que vemos es que en la Argentina hay dólares no solo eso el que no tiene dólares es el banco central pero hay dólares el tema es cómo hacer que esos dólares se vuelquen al sistema productivo o sea lo que muestra eso primero es que tenemos un sistema financiero muy sano porque en cualquier otro lugar vos ves una caída así de depósitos el 40% claro qué pasa con los bancos tenemos un sistema financiero muy fuerte que debería darle confianza a la gente a decir yo estoy bien con mi plata en el banco y sin embargo eso no ocurre ¿por qué eso no ocurre? yo creo que parte por lo que venimos discutiendo hoy lo que discutimos en la charla anterior con Cristiano porque no logramos generar la confianza en la gente para que empiece a creer un poco que las decisiones que tome el gobierno la oposición la oposición cuando es oposición la oposición cuando es gobierno todos estén pensando en el futuro y no en la ganancia política estamos a dos semanas de un posible acuerdo con el fondo que va de alguna manera a marcar la economía en los próximos cinco años seguro porque es un plan a diez años pero los próximos cuatro no va a haber aparte lo curioso del acuerdo con el fondo Maxi es que este es un acuerdo para refinanciar lo que Macri tomó entonces los desembolsos del fondo se van a hacer a medida que se cumplan ciertos objetivos entonces es muy importante es muy importante que esos objetivos se cumplan si no se cae el acuerdo y volvemos a foja cero para eso se van a necesitar consensos se van a necesitar que el congreso vote ciertas leyes se van a necesitar como dijeron una reforma positiva algún tipo de incentivo a la generación de empleo se van a necesitar acortar la brecha todas son decisiones que no solo van a depender del gobierno entonces el sistema financiero provoque sano ahora deberíamos nosotros mostrar que podemos confiar que vamos a confiar en el sistema y el gobierno tiene que orientar también en el plan y en el acuerdo también su discurso porque no puedes permanentemente en el zig zag que voy a un lado voy al otro cuando te corren los depósitos en dólares que es el último dique de confianza si ya se ha visto que Argentina ha pasado del peso oficial a 100 de 10 a 100 y no ha habido problema con los depósitos en dólares pero si está corriendo la gente que la desconfianza sigue siendo enorme y vos tenés que orientar todo no solamente el acuerdo con el fondo sino también la política y el discurso el mensaje que das también a la población el gobierno se está comportando como un gobierno de coalición cuando es un régimen presidencialista entonces el gobierno tiene que dar señales claras y explicar bien por qué no se llegó a un acuerdo con el fondo aún y eso va a ser lo que genere la confianza que la gente está buscando para volver a involucrarse Javier Timoran gracias como siempre muy interesante escucharte vamos volando a la tanda ya volvemos bueno acá estamos reiteramos hay una señal fuerte de Washington a la negociación con el Cuerdo con el Fondo Monetario Internacional y eso es lo que está generando la suba de los bonos de la deuda por quinto o sexto día consecutivo en el día de hoy que hoy los bonos están subiendo 3% 3 y medio por ciento está bajando el dólar el paralelo está 198 pesos un peso y medio menos que ayer eso también tiene que ver con mayor oferta justamente en el mercado paralelo por el efecto aguinaldo pero concretamente el principal asesor de Biden en el tema América Latina dijo hoy que existe la oportunidad para Argentina de pasar la página después de 20 años y reafirmar el valor de las instituciones como el Fondo Monetario y devolver a la Argentina al sistema financiero internacional ambas partes el FMI y Argentina deben llegar a un acuerdo sólido podría ser transformador para la Argentina y las relaciones bilaterales y dijo finalmente que Estados Unidos necesita y quiere que en la región Brasil y en la Argentina haya estabilidad es decir una señal un guiño de Washington del principal asesor para la América Latina de Biden de que respalda la negociación de la Argentina con el FMI y quieren un acuerdo rápido y eso es lo que está generando el buen clima financiero en el día de hoy hago una aclaración respecto ayer hablamos de Jorge Macri que se fue de la intendencia de Vicente López y es ministro de gobierno ahora con la RETA pero dice Macri que él no va a hacer no va a volver en el 2023 a Vicente López Jorge se manifestó públicamente de que no está de acuerdo en modificar la ley que permite que los intendentes estar en su cargo por solo dos periodos consecutivos en la provincia de Buenos Aires me mandan acá un mensaje cree en la alternancia y no va a apoyar una modificación de la ley actual de la ley en la provincia que impulsaron Vidal y Sergio Massa con respecto a su posible reelección en el 2023 también se manifestó en que le deja la posta como asesorada a Soledad Martínez que es la intendenta interina ahora en Vicente López es decir que no vuelve dice Jorge Macri en el 2023 a Vicente López bueno hacemos la aclaración habíamos contado también con el tema de pasar un distrito a otro pero no está haciendo dice vamos a tomarle la palabra la manganeta que están haciendo otros intendentes a renunciar antes de los dos años antes de este 10 de diciembre para poder volver en el 2023 pese a que ya fueron electos dos veces en sus municipios una final política renunció en una carta esto desde hace minutos nada más Esteban Bullrich yo lo crucé en un evento el fin de semana con una remera que decía no estoy borracho tengo ELA que es esta enfermedad que lo está afectando desde hace algunos meses renunció a la Cámara de Senadores de la Nación para dedicarse a su familia a sus amigos a su actividad privada esto lo va a oficializar el próximo jueves Maxi cuando juren los nuevos senadores y ha presentado un libro de paso decimos eso que es por una buena voz aires mejor lo presentó ayer Antigrieta ¿no? y es muy interesante claro porque estuvieron no solamente Macri no sé Patricia Bullrich estuvieron todos los del PRO sino también está a ver si está ahí la foto estuvo Fernando el Chino Navarro el secretario parlamentario de la Casa Rosada que estuvo ahí al lado al lado de él entonces estaba Esteban Bullrich de un lado estaba Macri y del otro lado está el Chino Navarro que es el hombre de confianza de Alberto Fernández en todas las relaciones con el Parlamento lo cual habla de que hay ciertas personas como Esteban Bullrich que generan eso que respeto más allá de la grieta nos estamos retirando quédense en A24 ya está llegando Marce Pagano al aire de A24 nos reencontramos mañana chau pasenla bien